Al menos nueve personas murieron y 112 resultaron lesionadas por el paso del huracán Irma en las Antillas Francesas, reportó el Ministerio Francés del Interior, de acuerdo al más reciente balance realizado por el titular del Ministerio del Interior, Gerard Collomb. Siete personas permanecen además desaparecidas luego del paso del huracán por la zona entre el martes y el miércoles pasados. El ministro confirmó que los territorios e islas francesas caribeñas de Saint-Martin y Saint-Barthélemy resultaron devastados por el paso del huracán con vientos de 300 kilómetros por hora. En la isla francesa de Saint-Martin habría quedado destruida el 95% de la infraestructura y se habrían producido pillajes en comercios abandonados en los territorios. Francia ha enviado dos aviones a la zona con agua potable y con cargamento de raciones de comida, así como diversos materiales de emergencia y agentes de las fuerzas del orden para evitar pillajes.